Durante el año 2018, organizaciones de la sociedad civil con presencia en Guatemala, Honduras y El Salvador, conocidas como Cristo Sal, han llevado a cabo un sistema regional de monitoreo del desplazamiento interno causado por la violencia generalizada, que han dado seguimiento también a fenómenos en los diferentes países del Triángulo Norte. El director de estrategias de Cristo Sal, Armando de Paz, manifiesta que los números y las cifras es lo que los ha llevado a ellos a realizar estudios. Sin embargo, los estimados de desplazamiento forzado interno en Honduras oscilan entre 170 mil y hoy están hablando más de 200 mil por año, que son números similares a los de El Salvador, que van por más de los 200 mil. El tema principal es las causales de estos fenómenos enfocados en el desplazamiento forzado interno. En cuanto a caravanas, es una consecuencia, por ejemplo, de los efectos de violencia y de la situación socioeconómica del país. A través del monitoreo regional que ha realizado Cristo Sal, manejan cifras, de las cuales los datos del sistema de monitoreo reflejan que la mayoría de casos son de El Salvador, Honduras y Guatemala, siendo uno de ellos, Honduras, uno de los principales países que está provocando la movilización masiva, conocidas como caravanas. Asimismo, este informe tiene información sobre los datos estadísticos de la última caravana registrada en abril del 2019, en particular de hondureños y hondureñas. Hicimos una encuesta junto a la Procuraduría de Derechos Humanos en Guatemala, en territorio guatemalteco, a 103 personas que conformaban la caravana, con el objetivo de obtener de una muestra las razones por las cuales estaban migrando, estaban apostando por una migración. La mayor parte de ellos, alrededor del 65% de las personas, estaban señalando que la razón por la cual se estaban yendo de Honduras obedecía a razones de inseguridad. Para Noticias, les informó Eddie Andino.